En esta oportunidad, el CEO de Tailoy, Oscar Pizarro Villuz, sabemos que esta empresa que empezó hace muchos años, en la década de los 60, imagínense ustedes, en el centro de Lima, ha recorrido tanto y está presente en varias regiones de nuestro país. Aniversario, tienen 59 años, se acaban de cumplir. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. A ver, coméntanos la historia un poco de esta, porque son varias empresas a nivel nacional, son pocas de hecho, las que se han mantenido a lo largo de los años y a lo largo del tiempo con tantas crisis que vemos en el país. Tailoy es una de ellas. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace Tailoy? ¿Quiénes fueron los fundadores? Cuéntanos un poco de la historia. Sí, bueno, Tailoy nace con un pequeño bazar de solo 50 metros cuadrados en Girón, Andahuaylas. Era una tiendita pequeña y su fundador había invertido todos los ahorros en esa tiendita, todos los ahorros que tenía para su familia. Y por eso le puso el nombre Tailoy, que muchos no lo saben, pero traducido del chino significa comienza la prosperidad, porque para él ese proyecto iba a ser aquel que comenzara la prosperidad para su familia. Cinco años después, él fallece y la tienda queda a cargo de sus cuatro hijos y su esposa. Y la familia continúa con el negocio, primero como un bazar, luego la línea de útiles, luego se incorpora el papel, luego los juguetes. Y hoy Tailoy cuenta con 115 tiendas a nivel nacional, tres tiendas más en Bolivia y una facturación superior a los mil millones. ¿Cuándo empezó ya a extender un poco los tintáculos al mercado internacional? Por ejemplo, Bolivia, ¿cuándo empezó? El año pasado, nosotros ya con un sólido liderazgo del mercado aquí en Perú, más o menos 63% del mercado de útiles, decidimos que ya era momento de llevar la marca a otros países para continuar nuestro crecimiento. Y Bolivia es un país culturalmente muy parecido al Perú y con grandes oportunidades para el canal retail en las categorías que manejamos. Así que decidimos apostar por la expansión internacional y hoy ya tenemos tres tiendas en Santa Cruz. Ahora, ¿dónde nace Tailoy? Porque a veces cuando hablamos de útiles escolares, uno piensa, pues inmediatamente, los que vivimos aquí en la capital, uno piensa en el centro de Lima, en Mesa Redonda, Calle Capón, que es por excelencia, digamos, uno de los lugares donde encontramos absolutamente todo. Ahí está, en el centro de Lima. ¿Dónde es que nace Tailoy? Sí, después de esta primera tienda que fue en Girón, Andahuaylas, que hasta hoy existe en la actualidad, la tienda mayorista, Tailoy empieza como un negocio netamente mayorista de útiles. Luego de crecer en el mayorista y tener más de tres tiendas en el mercado central, en el año 2000 a 2001 se decide empezar con el canal minorista a través de las tiendas retail. Y ahí viene la gran expansión de Tailoy a través de su canal retail. Hoy en día en el centro de Lima, solo en el centro de Lima, ya tenemos siete tiendas, tanto mayoristas como minoristas y, como te decía, 115 a nivel nacional. ¡Guau! Girón, Andahuaylas, fue, digamos, el primer foco donde... Sí. No sé si tendrás la cifra en la mano, pero ¿cuánto fue su capital al inicio? Mira, debe haber sido muy, muy pequeño porque era una tiendita de solo 50 metros cuadrados y con solo productos de bazar. En esa época, Tailoy solo tenía algo de bazar y pasamanería y con eso empezó. Importados los productos eran, digamos, traídos de otros países porque era la década del 60, ¿no? Donde de repente no había tratados de libros comercios, no hablábamos todavía de la balanza comercial, o sea... Correcto. Al inicio eran productos comprados localmente y se comercializaban en el mercado central. Básicamente, cuatro personas operando en la tienda y los cuatro hijos que eran dueños en el centro de la familia y así fueron creciendo y poco a poco hubo una etapa de profesionalización de la compañía. En el 2000 se reinventa la empresa buscando incursionar el canal minorista, se crea el canal retail y a partir de ahí hemos crecido mucho en nuestra expansión retail, continuando, por supuesto, el tamaño del canal minorista como nuestro canal más importante. Pero abrimos otros canales, como el e-commerce, donde hoy somos muy importantes también en el mercado. Y es previo a la pandemia, porque la pandemia sí fue un pico muy alto, ¿no? Previo a la pandemia y eso nos ayudó mucho a sobrevivir a la pandemia. Pero también trajimos nuevas categorías, no solo las de útiles. Hoy tenemos juguetes, tecnología, manualidades, arte. Y esta historia de éxito continúa porque recién este año estamos muy contentos de haber sido premiados como una de las 28 mejores compañías para trabajar en el Perú por Great Place to Work. Y eso también nos llena de orgullo. Ahora, ¿cómo hacer, y esto de repente ya a modo de consejo a aquellas personas que están de repente viéndonos a esta hora de la tarde, Oscar, y dirán, ok, también quisiera hacer un tailoy en unos 15 o 20 o 30 o 40 años. ¿Cómo es posible sostener una empresa, fíjate, de los años 60 hasta la actualidad? Como bien mencionábamos, con crisis muy fuertes, ¿no? La pandemia significó uno de los hitos también que de repente marcó incluso la estrategia de la marca. ¿Cómo hacer que nuestra empresa sea sostenible por los años? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es la gente. Cuando uno crea una cultura sólida donde la gente es la prioridad, esa misma gente desarrolla tal compromiso y tal amor por la compañía que permite crear un cimiento bien fuerte para continuar el crecimiento y soportar cualquier crisis. Porque si el equipo está unido, la crisis es algo que los ayuda a ser más fuertes. Lo otro que es muy importante es el trabajo duro, el esfuerzo y hacer las cosas bien. Creo que uno de los secretos de que las compañías duren el tiempo es hacer las cosas correctas. Por eso uno de nuestros valores es la transparencia de nuestras acciones. Lo importante es que al final hoy en día todos los peruanos estén orgullosos de tener a Tailoy en el mercado, pero también que los colaboradores que pertenecen a la compañía sientan que Tailoy más que una empresa es su familia. Si eso se logra, es muy probable que la compañía perdure en el tiempo. Después de Lima, ¿cuál fue la siguiente región donde, digamos, Tailoy como empresa dijo que vemos un potencial también grande, sobre todo en temas de demanda, vamos a abrir en esta siguiente región? ¿Cuál fue después de Lima? Después de Lima vino Chiclayo y pusimos la primera tienda. La primera tienda en provincia que tuvimos fue en Chiclayo. ¿Por algo en particular, Chiclayo? Es una provincia muy comercial, de mucho crecimiento, que tenía también un acceso directo hacia la selva nororiental. Y hay mucho comercio concentrado en la ciudad de Chiclayo. Es una ciudad muy relevante. Y ahí podíamos expandirnos al norte. Y la siguiente fue Arequipa para poder ver el mercado del sur. ¿En el centro del país hay presencia de tiendas como Tailoy? Sí. De hecho, tenemos tiendas en Huancayo de Tailoy y también de Libería Santa María, que fue una compañía que nosotros adquirimos hace algunos años. Ahora, el tema de la capacitación a los trabajadores, ¿qué tan importante es? Porque claramente hemos hablado del e-commerce, pero debería o tiene que ser, digamos, una predisposición de los trabajadores también acoplar las nuevas tecnologías a la forma de cómo se vende, el famoso B2B. Porque antes era como ibas, tocabas la tienda, escogías tú mismo los objetos que ibas a comprar, pagabas con dinero en efectivo. Y ahora tenemos billeteras digitales, ahora tenemos tarjetas de crédito, de débito. Pero también tenemos otras plataformas que incluso cambian de acuerdo también al dinamismo del consumidor. Sí. Nosotros trabajamos en dos frentes. El primer frente es ser una compañía admirada y querida por todos. Ser una compañía reconocida como una buena marca empleadora. Y en ese sentido tratamos de atraer el mejor talento hacia Tailoy. Y nuestro talento interno, tenemos un programa de capacitación muy sólido. Te puedo dar una cifra. En el año 2023, en promedio, cada colaborador de Tailoy recibió 19 cursos de capacitación durante el año. Y lo otro que es muy importante para enriquecer al equipo es también la equidad. Por ejemplo, hoy en día en Tailoy, el 52% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Y eso es muy bueno, porque un equipo más diverso es un equipo más fuerte. Sí, claro. ¿Cuántos trabajos genera Tailoy? Hoy en día en campaña escolar estamos por encima de los 2.500 colaboradores. Ahora, vender, por ejemplo, estos útiles escolares tiene muchísimas similitudes con los panetones, con los helados. O sea, hay picos durante el año, el calendario, que uno sabe que de repente se va a mover por los útiles escolares. Veíamos, por ejemplo, ahora el reporte del INEI, la cantidad de precios útiles escolares, textos escolares, los uniformes. ¿Cómo hacer, en este caso, cómo diversificas tu portafolio para que no solamente te busquen en febrero y marzo, que es el inicio de la campaña escolar? Sí, lo primero que te podría contestar ahí es que Tailoy no tiene campaña escolar solo en febrero y marzo, porque nosotros al tener un canal mayorista iniciamos nuestra campaña escolar en octubre, cuando abastecemos al canal mayorista. Y luego, en febrero y marzo, viene la campaña escolar minorista. Entonces, es una campaña de más o menos seis meses. Pero luego de eso, tenemos algunos productos para el Día de la Madre. Después de eso, viene el regreso a clases de julio, así como el regreso a las universidades. Tenemos el mes del bebé, tenemos el mes del arte, y de ahí viene Navidad. Entonces, realmente estamos bastante ocupados todo el año con el portafolio. O sea, reponiendo productos, quitando productos y actualizando, digamos, lo que vemos en las tiendas. Sí, tenemos una propuesta de valor que incluye todas estas categorías y, además, otras categorías nuevas. Muebles de oficina, muebles del hogar, electrodomésticos, audio y video, a través de nuestro e-commerce. Entonces, hoy en día, el portafolio de Tailoy, si lo comparamos con el portafolio inicial de útiles, al que tenemos hoy, realmente ha cambiado bastante. Y eso es gracias a que la gente le divierte ir a Tailoy y, por eso, nosotros consideramos que, mientras que Tailoy sea un espacio donde la emoción de crear fluya, podemos seguir atendiendo a los clientes con más y más productos. ¿Cómo ha ido el tema de la campaña escolar este 2024? Viene bien. Inicialmente se pensaba que probablemente iba a haber un efecto más severo del fenómeno del niño, lo cual podría haber probablemente retrasado las clases. Ahora sabemos que no ha habido un fenómeno del niño severo. Sí hay olas de calor, pero lo único que van a hacer es retrasar un poco las clases. Así que la campaña escolar viene bastante bien y nosotros tenemos todos los productos de inventario en todos nuestros almacenes ya para abastecer el mercado. ¿Es una campaña escolar 2024 que ha superado las expectativas o ha superado en cifras al 2023? Ligeramente. Realmente, el mercado, luego de la pandemia, el mercado de niños matriculados en edad escolar prácticamente se ha mantenido en número. Entonces, el crecimiento es pequeño, pero positivo. Pero sí, algo que es bien importante es que hoy en día los clientes están buscando diferentes alternativas de precio para sus bolsillos. Entonces, lo que es importante ahí es que en Tailod puedan encontrar toda la lista escolar, pero en diferentes opciones de precio. Ah, ok. Ok, ok. Que es algo que ayer estábamos conversando con un especialista, de cómo iba cambiando el perfil del consumidor. Claramente, el tema de la recepción sigue el pío y las familias están como redistribuyendo, rearmando el presupuesto y obviamente no van a dejar de comprar un cuaderno para su hijo por el inicio de año escolar, pero buscan siempre lo más barato, lo más económico. ¿Eso, digamos, es lo que se ofrece ahora? ¿Es el perfil que ha caracterizado el papá? Yo diría que el perfil actual más bien es de un cliente más informado y más selectivo, ¿no? Que no necesariamente busca lo más barato, pero sí busca asegurarse de que los útiles que compre sean de calidad y de que el niño pueda ir a estudiar en un equilibrio bueno entre calidad y costo. O sea, ¿tiene más a la hora de decidir la compra? Sí, porque hay más opciones para comparar en cuanto a la variedad de marcas que hay en el mercado. Y obviamente con un mercado que ya no es tan acelerado como antes, los papás son más cautelosos en decidir las compras. Sin embargo, nos hemos asegurado en Tailoy de que tengamos un portafolio completo de soluciones para la lista escolar de tal forma de que existan todas las calidades de las mejores marcas, pero también las mejores opciones de precio. Ahora, 115 tiendas a nivel nacional. Comirás a abrir algunas. Este 2024 es el año de continuar, digamos, con expansión. Ya tenemos Bolivia. ¿Están mirando otros países, por ejemplo, en Sudamérica? Sí. En el caso de Perú, sí, muy probablemente estaremos abriendo no menos de tres tiendas este año, tres tiendas nuevas en Perú. Al menos tres. Sí, en zonas no cubiertas por nosotros hoy en día. ¿Cómo cuáles? Y en el caso todavía estamos en definición. Normalmente esas decisiones las tomamos terminando la campaña escolar. Ah, OK. Y en cuanto a la expansión internacional, lo primero es consolidar nuestra presencia en Bolivia. Una vez que consolidemos la presencia en Bolivia, seguramente saltaríamos a otros países siempre dentro de Sudamérica. Ajá. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy grato tenerte aquí en el programa. Nuevamente, 59 años de Tai Loi, Oscar Pizarro Villucio, de Tai Loi, quien estuvo con nosotros, señores. Hacemos.